El ejercicio que vamos a resolver a continuación venía en un examen de ingreso a la UNAM hace algunos años. Tenemos problema 35, el valor de la siguiente operación es y nos dan 4 posibles opciones de respuesta. Pues venga, vamos a irlo resolviendo. Si tú tienes 2 a la menos 1, esto lo puedes poner como 1 entre 2 a la 1. Es decir, si tienes una potencia con exponente negativo, simplemente vas a poner 1 entre la potencia ya con exponente positivo. Acá tenemos menos por menos, menos por menos es más, entonces dejamos el 3 medios. Y acá tienes más 2 a la 0, cualquier número excepto 0 elevado a la 0 te tiene que dar 1. Continuamos, me quedaría 3 que multiplica a 1 medio más 3 medios, pues en total tenemos 4 medios y le estamos sumando un 1. 4 entre 2 serán 2, de una vez lo pongo y me quedaría entonces 3 por 2, 6 más 1, 7. Por lo tanto la respuesta correcta es la que está marcada en el inciso C.